¿Qué pasa en la oración, hermanos? En la oración se da esa manifestación gloriosa de Dios. Se llama hoy los místicos, sobre todo ya los místicos más modernos, porque esta expresión no está claramente en los místicos tradicionales, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, sino que hoy se habla de una experiencia. La oración, como refiero en un curso que estoy ahorita preparando, ya les avisaré cuando esté listo, también estará disponible en línea. La oración es una experiencia, por eso a veces nos aburre la oración, porque estamos esperando algo que no es la oración. O sea, la oración no es repetir incesantemente, Padre nuestro, sabes, Marías, y otras oraciones que podemos haber aprendido. La oración es otra cosa. La oración es, dice Santa Teresa, pasar largos ratos con aquel que sabemos que nos ama. No hay que decir ni siquiera nada. Es algo que el Espíritu Santo va a producir en el alma. Es algo que Dios va a realizar en mi vida. Nosotros no realizamos nada en la oración, absolutamente nada. Nosotros simplemente en la oración nos disponemos para que Dios pueda obrar en nosotros. De ahí es de donde va a venir la experiencia de Dios, eventualmente. Y esto es lo que le va a permitir al Espíritu Santo trabajar profundamente en el alma para que se dé la transformación, como en Jesús, así en nosotros. Obviamente, no recuerdo haber leído ningún pasaje de ninguno de los, ni de los apóstoles, ni tampoco ya en la vida moderna, de alguien que hubiera tenido esta experiencia, de que alguien lo hubiera así brillante y transformado. Pero se va dando una transformación al punto que la gente prácticamente ya no nos reconoce. Porque nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras palabras cambian. Es una acción del Espíritu. Nosotros no tenemos, créanme, hermanos. Por eso, a veces, ahorita pensaba, sé que a veces la misa nos aburre, sobre todo la gente que no viene a misa. Porque esperan simplemente cumplir con algo. Su expectativa no es real. Y entonces se encuentran con alguien como yo y dicen, híjole, este cuate se tarda una hora, ¿va? Y muchas cosas no las entiendo, ¿para qué se alarguen esto? O sea, como que rapidito. O sea, pues una misa de 45, como me han dicho, Padre, se tarda mucho. O sea, una misa de 40, 45 minutos y fuera. ¿Por qué? Porque eso venimos. A misa. No venimos a tener la experiencia de Dios. No venimos a ser alimentados por su palabra. No venimos a ser alimentados en una experiencia profunda, transformante a través de la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. Imagínate, nos vamos de aquí como teóforos, portadores de Dios. Nos vamos a nuestra casa con esta experiencia. Y no somos conscientes de ello. De que vamos irradiando una presencia, voy a usar una expresión que no corresponde, pero que ilustra. Como si fuéramos un material radiactivo. Como si fuéramos un material radiactivo. Que si nos pusieran un geyser ahí para, nos medirían, dice, este de como entró a como salió, trae una, trae uno nuevo. Y no somos conscientes de esto. Y a veces no pasa. Y no pasa porque no venimos a que esto pase. Porque todavía seguimos pensando que ser cristiano es hacer algo por Dios, como venir a misa. O como rezar el rosario. O como rezar. No. Créanme, hermanos. No somos nada. El que hace es Dios. Y lo hacen los niños pequeños que están aquí ahorita con nosotros. Cuando desde pequeños les vamos enseñando a disponerse para que esto ocurra. Porque el cristianismo es una experiencia que Dios va a producir en mi vida, que la va a transformar. Y me va a hacer ver la vida de una manera tan hermosa, tan diferente, independientemente de la crisis, cualquiera que sea, de agua, de guerra, lo que sea, que mi vida vale la pena seguirla viviendo. Y que mi vida me da una expectativa y una perspectiva de eternidad completamente diferente a la que nosotros generalmente vivimos. Es un éxodo. Jesús vivió un éxodo. Nosotros vivimos un éxodo que termina en la Pascua. Y eso es lo que hace la oración. La oración es algo donde Dios hace. La misa es algo donde Dios hace. Él es el que hace en nosotros algo. Pero necesitamos disponernos. La oración es algo donde Dios hace. La oración es algo donde Dios hace. La oración es algo donde Dios hace. Él es algo donde Dios hace.